El exterminio de seis locales es el saldo que dejó un incendio en la frontera de Novolaredo, Tamaulipas, lo que provocó la movilización de los elementos del Departamento de Protección Civil y Bomberos, quienes lucharon por más de dos horas para sofocar el incendio. Al parecer un cortocircuito fue lo que provocó este devastador incendio, que aunque no hubo pérdidas humanas que lamentar, terminó por consumir los locales. Nos mencionan que el propietario de uno de los restaurantes vive en la parte de atrás, que el vecino aledaño empezó a incendiarse la parte alta de lo que es el restaurante de madera, posteriormente la planta baja, cuando él salió de su local, le habló a los bomberos, que en este caso se llegó rápidamente, pero ya cuando nosotros llegamos ya son seis locales los que están ahorita incendiados. Algunos de los propietarios de locales aledaños sacaron pertenencias para evitar que este incendio se propagara. Lo quise agarrar un extintor, como yo tengo extintores ahí, y pues andar cerquita a ver si acaso, si Dios no lo quiera, que se arrimara la lumbre allí a mi puesto, previniendo y sacando algunas cosas más importantes, como los tanques de gas, una televisión, cositas de esas más importantes. La magnitud de este incendio hizo que tres unidades apagadoras, unidades médicas y decenas de elementos de rescate acudieran a este terrible siniestro. Ahorita se ocuparon los tres camiones de bomberos, así como unidades de protección civil, la ambulancia que siempre está pendiente para auxiliar y estar estabilizando a los bomberos cada que ingresan, y pues bueno, es la forma que se trabaja. Un dueño de un local lo perdió todo en el incendio quedando en la calle, pero agradece a Dios el estar vivo. Me siento pues en la calle, pero Dios me va a cuidar y me va a salvar, pero la vida es la que vale para que, lo bueno que estoy vivo. ¿Qué tal si estaba dormido? ¿Por qué ando desvelado? Ahí me hubiera muerto. El Departamento de Protección Civil está haciendo una alerta a los fronterizos para que revisen sus conexiones eléctricas para evitar un conacto de incendio. Pues más que todo, la energía eléctrica pues sí deben de tener sus instalaciones en orden, ¿verdad? Obviamente no tener instalaciones irregulares en virtud de que, pues bueno, se puede presentar un conacto de incendio y pues bueno, los cortocircuitos al no tener las instalaciones eléctricas adecuadas se pueden presentar. En esta temporada de invierno es cuando aumentan los incendios en las casas de habitación por sobrecargas en instalaciones eléctricas, por lo cual el Departamento de Protección Civil insiste a los fronterizos mantenerse alertas. Con imágenes de Jonathan Mendoza para RN Noticias, Abdiel Ibarra.